¿Por qué no Huaynimi? Cuando otros puertos dicen que no pueden, el puerto de Huaynimi dice, ¿por qué no? Nuestra actitud flexible, buena ubicación y el enfoque especializado han hecho de nuestro puerto una de las entradas de comercio internacional más productivas y eficientes en la costa oeste. El único puerto comercial de aguas profundas entre Los Ángeles y San Francisco, el puerto de Huaynimi, se clasifica consistentemente entre los 10 puertos principales de Estados Unidos para autos y productos frescos, con los más grandes almacenamientos en frío en el muelle en la costa oeste y centros de procesamiento de autos. La agricultura está en nuestro ADN. Desde su creación, los productos frescos han sido la prioridad de carga en el puerto de Huaynimi, ganándose el apodo de El puerto que los agricultores construyeron. Nuestra comunidad siempre ha adoptado el puerto como un símbolo de oportunidades y continúa prosperando debido a los trabajos relacionados con el comercio. El puerto de Huaynimi es un motor vital para la economía del condado de Ventura, manejando miles de millones en carga, generando millones en la actividad económica y proporcionando miles de trabajos relacionados con el puerto. El puerto de Huaynimi es un puerto pequeño que hace cosas grandes. Ya que sabemos que trabajar juntos funciona, nos esforzamos por las relaciones y soluciones que optimizan la velocidad intermodal y aumentan la prosperidad de la comunidad. El puerto de Huaynimi, hacemos que la carga se mueva.